El alfarero está en la rueda, afallosamente trabajando el barro, con sus manos muy espertas de la forma, tú sabes que la vacía es de su abrazo. Esconderé de tu presencia, esconderé de tu furor, dime dónde. Por eso, me humillo ante tu presencia y acepto, no soy perfecto Dios. Extiende tu mano de misérico, glori contigo mi Señor, soy hombre nuevo. Cómo no voy a adorarle, cómo no voy a cantarle, si he nacido tan bueno conmigo en todo momento. Cómo no voy a adorarte, cómo no voy a cantarte, si entregaste tu vida por mí cuando fui calmanero. Música ¡Gracias! 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 Te pido que les ayude, te pido que le devuelvas el amor, te pido que le devuelvas el primer amor, te pido Dios mío.